En este vídeo queremos mostrarte cómo puedes hacerte socio de la Biblioteca Pública de Perú. Si aún no tienes el carnet de la biblioteca, puedes solicitar el alta de forma telemática y comenzar a disfrutar de todos nuestros recursos y servicios. Para hacernos socios, debemos acceder a la web de la Biblioteca Pública de Perú. Buscamos la sección Accesos y pinchamos en carnet de adultos. Seguiremos las instrucciones del link. Lo primero que debemos hacer es descargar el impreso de solicitud en línea del carnet de socio. Os recordamos que es un PDF autorrellenable. Una vez que lo tengo descargado, lo abro y le voy a decir que lo quiero guardar en el escritorio. Una vez descargada y guardada, debemos rellenar la solicitud. Llenamos algunos datos, como por ejemplo. Si no tienes firma electrónica, no te preocupes porque no es necesario firmar. Una vez tengamos todo el impreso cumplimentado, deberíamos guardar. Le voy a decir que lo he guardado en el escritorio. Le voy a decir que lo he guardado. Si yo cierro ahora y voy a ver el impreso, ya lo tengo relleno con mis datos. Una vez que has realizado todo lo anterior, escríbenos un correo electrónico a biblioteca-teruel-arroba-aragon.es adjuntando el impreso. Cuando lo recibamos, nos pondremos en contacto. Gracias por ver el video.